Las viviendas vacacionales se han posicionado claramente en el sector alojativo, una opción en muchos casos preferente ahora también en las grandes ciudades. Es el caso del edificio Art recientemente inaugurado en la capital Gran Canaria. Art Las Palmas es un producto único en Canarias que ha venido para quedarse. Ofrecemos a los clientes más exigentes una ubicación excepcional, con la comodidad de hacer el autochecking y acceder al apartamento mediante el móvil. Excelente ubicación a pocos metros de la playa de las canteras y del casco urbano, apartamentos amplios y confortables, mobiliario de diseño, instalaciones sostenibles y digitalizadas. Se trata de un alojamiento ideal para largas estancias, viajes de placer y de trabajo, deportistas de élite, familias o grupos de amigos. La baue.